Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal Mi Mundo con Cupones. Nos encontramos desde la tienda de Walgreens. Les voy a estar compartiendo unas ofertas que nos podemos llevar a muy bajo costo, rolando las catalinas o las recompensas de compras anteriores. Eso hace que las compras no sean un poquito más fáciles para que no tengan que gastar tanto de la bolsa. Recuerden que todas las ofertas que les voy a estar mostrando se tienen que hacer por separado. Si usted quiere estar reutilizando su dinerito, pues entonces hay que hacerlo por separado. Si ustedes ya tienen un poquito de más experiencia con las compras, traten de hacer compras con perks de casta en caso de que ustedes los tengan. Les voy a estar dejando un segundo video donde yo voy a estar haciendo la compra con un perk para que vean la diferencia de precios. Así es que estén al pendiente del canal. Vamos a comenzar. No se les olvide por favor regalarle el likecito a los videos, compartan los videos y sobre todo síganos para más especiales. Vámonos. Una de las ofertas buenísimas para la que no necesitamos ni siquiera cupones van a ser esta oferta de los productos de suave. Están incluidos los suave, los axe y nada más. Son parte de la misma oferta. Se pueden llevar estos productos o se pueden llevar por acá los axe. Ya depende de ustedes cómo se los quieran llevar. También están incluidos estos de hombre. Si ustedes no encuentran uno, pues bueno, podrían combinar los productos. Aquí depende pues también del precio y los cupones que ustedes tengan. Los productos que yo me voy a estar llevando van a ser estos productos de suave porque pues no tenemos cupones, pero pues el precio es accesible. Así es que están a compra uno. El segundo te va a quedar a mitad de precio. Cuando compramos tres vamos a estar recibiendo una Catalina de cinco dólares. Así es que vamos a hacer la matemática con tres productos. Uno lo vamos a estar pagando por el precio de tres dólares y cuarenta y nueve centavos. El próximo nos va a quedar a mitad de precio y aquí sumamos dos productos más que nos van a quedar a precio regular. El total por los tres productos serían ocho dólares y setenta y dos centavos. Eso es lo que tenemos que pagar. Y recuerden que es una compra de buy three. Eso quiere decir que ustedes pueden pagar con puntos esta transacción. Si ustedes tienen store reward o Catalinas que sean store coupons o Catalinas manufacturadas pueden utilizarlas. Aquí lo que queremos es que usted no pague tanto de la bolsa. De lo contrario, si usted no tiene ni puntos ni Catalinas, esta va a ser su primera inversión y aquí usted va a tener que pagar ocho dólares y setenta y dos centavos de la bolsa. Después de pagar los ocho setenta y dos vamos a estar recibiendo una Catalina de cinco dólares quedándonos la compra por tan solo tres dólares y setenta y dos centavos los tres productos. Si lo dividimos entre los tres productos cada uno nos queda por un dólar y veinticuatro centavos que no está para nada mal. Vamos a pagar. Ya estamos por acá de regreso. Ahí está mi total tres cuarenta y nueve. El otro a mitad de precio tres cuarenta y nueve. Aquí lo que yo estuve haciendo es que estuve rolando una Catalina de cinco dólares y los tres dólares los pagué con puntos. De esa manera de mi bolsa solamente salieron setenta y dos centavitos más los taxes. Pero recuerden una vez más, si usted no tiene nada, pues le tocará hacer una inversión. Así es que bueno, ahí está mi total a pagar y les muestro la Catalina. Es esta la Catalina de cinco dólares que estamos recibiendo por esos productos. Como ven por ahí es marca Unilever. Es Catalina manufacturada. Así es que esta Catalina se puede seguir rolando. Si usted quiere comprar más producto, puede comprarse otros tres productos, rolar su Catalina y lo que va a estar pagando usted solamente van a ser tres dólares y setenta y dos centavos por otros tres productos. O si ustedes se quieren llevar lo que son los productos de suave de hombre. Como les digo, son parte de la misma oferta. Te puedes llevar tres de mujer y tres de hombre rolando tu Catalina. Buenísima la oferta. Ya que recibimos nuestra Catalina de cinco dólares, lo que nos vamos a estar llevando va a ser esta oferta de los productos de Crest. Estos son paquetes dobles de la marca de Crest Baking Soda. Estos están en promoción a cuatro dólares cada uno de ellos. Pero cuando compramos dos, vamos a estar recibiendo una Catalina de tres dólares. El día de hoy nos pusieron un cupón de tres dólares cuando compramos dos productos. Así es que denle clic por ahí al cuponcito. También recuerden que ustedes pueden agregar estos productos con una transacción un poquito más grande para poder obtener la Catalina del P&G. Bueno, de lo contrario, por los dos productos serían ocho dólares. Vamos a descontar el cupón de tres dólares. Nos va a quedar a pagar cinco dólares, pero recuerden que tenemos la Catalina de cinco dólares de la transacción anterior. Esa Catalina la vamos a estar rolando para esta compra y no vamos a estar pagando nada más que los puros taxes. Después de pagar solamente los taxes por esos productos, vamos a recibir otra Catalina de tres dólares que la vamos a estar reutilizando para hacer más compras. Así es que vámonos a pagar estas pastitas. Y ahora aquí estamos de regreso. Súper fácil la comprita. Miren, ahí están ocho dólares. Rolamos la Catalina de cinco dólares. Nuestro cupón de tres dólares se aplica súper bien. No pagamos nada, pero nos regresan la catacata. La Catalina de tres dólares. Así es que esta oferta está buenísima. Vamos a reutilizar esta Catalina para una compra más. Vámonos. Y pues aquí vamos a tratar de aprovechar al máximo. Aquí nos vamos a estar llevando la compra de servilletas y de papel de baño en caso de que ustedes necesiten. Nos vamos a estar llevando lo que es una servilleta. Ya por aquí traigo las mías y un paquete de papel de baño de la marca de Scott. Estos productos están a cinco dólares, pero están en promoción. Compra uno y el próximo te va a quedar a mitad de precio. Así es que si nos llevamos unas servilletas y un papel de baño, en total por los dos serían siete dólares y cincuenta centavos. Vamos a entrar a la aplicación de Walgreens y le vamos a dar clip a un cupón de un dólar para el paquete de papel de baño. Y también tenemos cupón de un dólar para las servilletas. Así es que nuestro total de siete cincuenta, descontamos dos dólares. Nos queda a pagar cinco dólares y cincuenta centavos. Pero recuerden que tenemos la Catalina de la transacción anterior. Así es que solamente de la bolsa vamos a estar pagando dos dólares y cincuenta centavos. Nuevamente, recuerden que para esta compra también se puede pagar con puntos o pueden rolar pues alguna otra extra Catalina que ustedes tengan. Vámonos a pagar. Y así de rápido estamos con las ofertas. Ahí está nuestro paquete de papel de Scott, el papel de baño, las servilletas. Rolamos nuestra Catalina de tres dólares. Nuestros cupones se aplican súper bien y pues bueno, dos dólares y cincuenta centavos lo que sacamos de la bolsa. Entonces recuerden, para nuestra última transacción pagamos dos dólares y cincuenta centavos. Para la primera se pagan ocho setenta y dos. Para la tercera, la primera ocho setenta y dos. La segunda no pagamos nada y la tercera dos cincuenta. Once dólares y centavitos es lo que ustedes estarán gastando si es tu primera vez comprando en la tienda de Walgreens. Así es que yo creo que no está tan mala compra. Por ahí déjenme saber qué les pareció. Ahora les voy a estar mostrando un par de ofertas que ustedes pueden realizar. En caso de que usted no quiera los body wash, puede agregar otros productos. Vamos a ver. Y esta va a ser en la oferta de los productos de L'Oreal El Vive. Estos productos nuevamente vuelven a estar en promoción a dos por nueve dólares, pero nos dice que tenemos un cupón por parte de la tienda de dos dólares cuando compramos dos. Y aquí yo les hago una pregunta. Ustedes ya tenían este cupón o todo mundo tiene este cupón de cuatro dólares cuando compramos dos? Porque yo tengo dos cupones. Yo tengo este cupón de cuatro dólares y un cupón de tres dólares que obviamente nos conviene más el cupón de cuatro dólares, pero no sé si todo mundo lo tenga. Así es que por favor déjenme en comentarios a ver si ustedes también tienen estos dos cupones. Bueno, tenemos el cupón de la tienda que es este que tenemos aquí. Compra dos productos y te descontarán dos dólares más los dos cupones. Ok, aquí si usted quiere llevar cuatro productos se los puede llevar en caso de que ustedes tengan los dos cupones porque el cupón de la tienda se aplica para todos los productos en una sola transacción. Entonces, bueno, vamos a hacer por aquí la matemática. En total serían nueve dólares. Vamos a estar descontando dos dólares por parte de la tienda y vamos a estar descontando cuatro dólares por el cupón manufacturado en caso de que ustedes lo tengan. Aquí la compra te queda por tan solo tres dólares los dos productos o un dólar y cincuenta centavos cada uno. Y en caso de que ustedes solamente tengan el cupón de tres dólares, pues te quedan por cuatro dólares o dos dólares cada uno de ellos. Si este es tu shampoo favorito, pues bueno, por ahí no creo que sea mal precio estos productos de L'Oreal El Buy. Y la otra oferta, cuando por fin encontré los productos de Carest, pues resulta que el cupón creo que lo van a quitar. Espero que sea un error porque creo que el cuponcito estaba desde la semana pasada y si no le dimos clip ese cupón pues no va a funcionar. Miren, por aquí lo tengo yo. Es este cupón de tres dólares. Si está el cupón, cuando ustedes ponen el nombre del producto, si les aparece, pero cuando tratamos de darle clip al cupón, nos aparece esta palabrita. Entonces, eso quiere decir que el cupón ya no está disponible para darle clip. Lo van a quitar, yo creo, muy pronto. Entonces, ¿cuál es esta oferta? Si usted le alcanzó a dar clip a este cuponcito, la promoción es en estos productos de Carest, ya sea las barras o ya sea los líquidos. Estos están más económicos, están a precio de $8.49. Si ustedes se quieren llevar dos líquidos, serían $8.49. Está compra uno y el segundo te va a quedar a mitad de precio por $4.29. Así es que vamos a agregar el otro producto. En total, por los dos productos serían $12.73, pero estarían descontando el cupón de $3, quedándote los dos productos por $9.73. No es el mejor precio, pero vamos a bajar esta matemática. Ahora, estos productos nos están regresando $2 por comprar dos productos. Así es que vamos a recibir $2. Más aparte, por parte de la Catalina, está dando una Catalina de $2 cuando se compran dos productos. Así es que estaremos recibiendo también una Catalina de $2. Y por último, tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota. Ibota está regresando $1 por cada uno de los productos, ya sea barra o ya sea de líquido, quedándote pues esta compra menos $2 menos, por tan solo $3.73 los dos productos, que para los caras de barra es un excelente precio. Pero pues, como les digo, yo no le pude dar clip a mi cupón a tiempo, entonces yo creo que ya no va a estar disponible. Así es que esas otras dos ofertas, ustedes las pueden agregar a su compra Rolando Catalina de las compras que les acabo de mostrar. Solamente más ideas de compras, ¿sale? Entonces, bueno, me despido. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este videíto cortito, pero con mucha información. No se les olvide, por favor, compartir los videos, regalarnos el likecito antes de que se me pelen y sobre todo, suscríbanse al canal, que pues bueno, regresamos con más. Adiós.